La debacle del PP en Valencia de Boca de Rita Barberá. Su formación se ha quedado a siete concejales de la mayoría absoluta. Pasa de 20 a 10 y pierde más de la mitad de los 208.000 votos obtenidos hace cuatro años en el Ayuntamiento. Vengo muy serena. Es un resultado malo. No me voy a ocultar nada. Caída en picado del Partido Popular a pesar de ser la fuerza más votada en un consistorio valenciano, cuya alcaldía tampoco podría retener con la hipotética suma de los seis ediles de Ciudadanos. Lo mismo ocurre aún con más distancia en la comunidad valenciana. Alberto Fabra y el PP pierden 24 escaños. De 55 pasan a 31. Se quedan a 19 de la mayoría absoluta tras ver desaparecer más de 567.000 apoyos en las urnas. Ha sido un día duro y debemos ser conscientes de esa realidad. Pero el descalabro para el Partido Popular valenciano no queda ahí. En Sátiva, el suspendido de militancia, Alfonso Rus, también pierde más de la mitad de los votos y deja al partido como tercera fuerza del consistorio con cinco ediles. En Alicante, el PP poscastedo también se queda con la mitad de apoyos. Pasa de 18 a 8 concejales, aunque eso sí, se mantiene como el partido más votado. Érem tres al Ayuntamiento y tres por tres fan nou. Nueve son los concejales de compromiso en el Ayuntamiento valenciano, lo que les convierte en la primera fuerza de la nueva mayoría de izquierdas en el consistorio. Y les mans netes. Netes de corrupción. En el Parlamento Autonómico suben de 6 a 19 diputados. Y su fuerza tercera en las Cortes se antoja clave junto a Podemos para que el candidato socialista Chimo Puig Hoy acaban 20 años de Partido Popular en las instituciones de la Comunidad Valenciana. Pueda aspirar a la presidencia aún habiendo perdido 10 escaños.